La hora 21, 38 minutos, te seguimos acompañando en Tiempo X, esta nota de Tiempo X con Airea Rural la presenta el Consorcio Caminero Hernando. Más obras, más servicios. Consorcio Caminero Hernando. Nuestro consorcio pone a disposición el servicio de alquiler de maquinaria pesada para trabajos urbanos y rurales. Motoniveladora, camión molcador, rolos pisadores, tractores de diferentes potencias, pala cargadora, retroexcavadora, como también la venta de áridos y suelos. Consorcio Caminero Hernando. Contrata nuestros servicios llamando al 154-148-458 o a través de nuestro Facebook, Consorcio Caminero Hernando. Tu aporte por el alquiler del servicio contribuye a seguir mejorando nuestros caminos. Consorcio Caminero de Hernando. Haciendo caminos con vos. Muy bien, ahí está el Consorcio Caminero de nuestra ciudad presentando esta nota. Tenemos una entrevista ahora también en vivo con Augusto Rimondi, presidente de la Sociedad Rural Hernando. ¿Cómo estás, Augusto? Buenas noches. Gracias por venir a nuestro programa. No, el gusto es mío y muchas gracias por invitarme. Antes que nada vamos a comenzar porque hablábamos recién fuera de cámara de que se ha completado el plan de vacunación de Aftosa el día 16 de mayo, según lo que me comentabas. Sí, sí, sí. El plan de vacunación de anti-Aftosa, que depende de la sociedad rural, culminó el 16 de mayo. Gracias a Dios, todo en orden, salvo que, bueno, en este plan tuvimos una merma de 1.200 cabezas. No sabemos a qué se debe, de las 37, 38 mil cabezas que se vacunan cada 6 meses, bueno, tuvimos una pérdida de 1.200 cabezas que no sabemos a qué se debe. Pero, bueno, dentro de los parámetros en que se maneja la vacunación estamos más o menos igual. Digamos, hablábamos recién también que viene bastante complicada la actividad de ganadera. Yo te decía que tranquilamente podría haber reproducido la nota que realizamos el año pasado, pero vos me decías, no, hay que actualizarla porque creo que estamos un poquito peor en comparación al año pasado. O sea, que estamos bien. Sí, sí. Has ido bien haciendo la nota nuevamente. Yo creo que sí, con respecto a lo que habíamos hablado el año pasado, en que parecía que había una mejoría, o sea, la gente ganadera como que se estaba queriendo reactivar más la ganadería, hoy en este momento no. Los últimos datos que tenemos es que ha crecido un 1,3% a nivel país, estamos llegando casi a los 52 millones de cabezas, pero hay que aclarar que se perdieron 10 millones de cabezas y que se ha recuperado un 30% nada más de eso. La gente está muy bajoneada, digamos, con respecto a que no hay una política a largo plazo en la ganadería. Yo creo que la única política que puede haber es una política a 10 días, si hay. Claro. Los mercados siguen iguales, las exportaciones, y bueno, entonces la gente se está desarmando los planteles, los vientres, se está faenando, estamos hoy alrededor de la faena diaria en un 45% de hembras, que es malísimo, porque si seguimos matando hembras, no sé de dónde van a venir los terneros. O sea, que la gente, eso te indica que está mal, que estamos mal. Todo lo que sea la parte ganadera está muy mal, muy mal. Los precios se mantienen, o sea, todo lo que sea invernada, hay una reactivación en el precio, pero en sí está mal la ganadería. Está mal por esa situación que nos estás describiendo. ¿Esto realmente le preocupa? Yo me acuerdo que habíamos hablado en algún momento que, y está pasando lo que vos me decías, teniendo en cuenta de que la actividad ganadera, comparándola con la actividad agrícola, el proceso que hay que esperar para obtener la rentabilidad es más largo, hace que la gente empiece a pensar en reemplazar la vienda por una actividad agrícola. Obviamente, si la tierra responde a las condiciones necesarias para poder desarrollarla. Pero si todo está en condiciones, vos me decías que puede llegar a pasar eso. Sí, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que vos tenés que, en un planteo ganadero, si vos haces la madre, vos tienes una preñe de 9 meses, después te va 7 meses para un ternero, y para finalizar, con un ciclo completo, o sea, para faena te van 2 años. Entonces, si vos no tenés una política como mínimo a 5, a 6 años, vos no podés planificar. La parte de agricultura es totalmente distinta, vos sabés que cada 6 meses si haces trigo, haces hoja, bueno, en esta zona no se hace mucho trigo, pero vos sabés que sembrando, bueno, a los 6 meses, siempre y cuando no tengas problemas con la inclemencia del clima, cosechás. Con la ganadería te van 2 años para terminar, para ver tus resultados. Entonces, si vos no hay una política, no podés hacer nada. Claro, yo estuve haciendo un recorrido por los bancos y me decían que en relación al año pasado, el año 2013, habían tenido intervenciones del Estado en cuanto a los créditos para que las tasas fueran menores, pero que los más beneficiados habían sido los productores agrícolas, que no, suponete, en un banco me dijeron, productores ganaderos, habremos dado 2 créditos en todo el 2013. Si pusieron una tierra de por medio. Sí, y me dijeron que estaba muy complicado porque el productor tiene una gran incertidumbre, dice, vienen 7 veces a lo mejor para preguntar y después no lo piden el crédito, porque el crédito debe ser para una actividad que después te va a dar rentabilidad. A largo plazo. Claro, a largo plazo y que vos lo vas a poder pagar y que te va a dejar una ganancia. Claro, hoy... Ese es el objetivo, hoy eso no está pasando. No, hoy no podés sacar un crédito a una tasa del 40%. Cuando vos tenés una producción, la vas a ver a los, como usted decía yo, ponele que vos no hagas el ciclo completo, que lo hagas al destete, al ternero, que hagas invernada, lo vas a ver a los 16 meses, a los 15 meses. Entonces no podés sacar un crédito al 40%, que vos a los 6 u 8 meses ya empezás a amortizar y todavía no has producido nada. Porque es la realidad, vos una vaca preñada que te va a los 9 meses y vos tenés que a los 6 meses empezar a amortizar, suponer, intereses. No hablemos de capital todavía. Claro, sí. ¿Qué te dio la vaqueza todavía? Nada. Y a un 40% un ganador se funde. Yo te pregunto, Augusto, para los que están mirando y tal vez no conocen mucho el tema, esto es complicado, digamos, para el productor ganadero que a lo mejor se inicia en la actividad y que está arrancando con este ciclo, o también es complicado para el productor que ya tiene, digamos, su hacienda, que ya tiene el ciclo de su mercado ya armado. Yo lo veo para todo igual, sí. Yo no creo que en este momento haya mucha juventud, suponiendo, que esté iniciándose en el tema ganadería, no creo, no creo porque desde el BAMO, si los chicos, hablo de chicos, por los jóvenes, empiezan a ver lo que les va a venir, en cuánto tiempo, el trabajo es totalmente distinto porque la ganadería, vos no podés estar sin un día, no estando con la ganadería. Claro. Entonces, y el que tiene ganadería no creo que le vaya muy bien, por más que tenga la cadena, no puede parar ese ciclo, ya sea, por ejemplo, el que tiene una engordia corral, no puede parar el ciclo, entonces tiene que ir rotando animales y se le va complicando con el tema de grano, con el tema de impuestos, con todo. Digamos que, no sé si es así, te pregunto, tal vez hoy por hoy, corregime si lo que estoy preguntando es incorrecto o es al revés. Pienso, a lo mejor para poder sostener la actividad ganadera también tiene que ir